¿Qué es el carnet? ¿Qué es el carnet? Buen tarde Ay, ¿el carnet dónde está? ¿Qué es el carnet? Ay, Felipe, qué distraído eres ¿A quién me habla? ¿Será que me estoy volviendo loco? Hola, Felipe, bienvenido ¿Dónde estoy? ¿Tú quién eres? Yo soy el factor 4 Y me encargo de los procesos académicos de la universidad Pero tú puedes llamarme Pau La misión de la U es ubicarte en el centro de su labor Para que tengas una formación integral Con una visión local y global pertinente Espérate, espérate, espérate ¿De qué me estás hablando? Claro, qué pena, quiero contarte algo La Universidad del Magdalena está en el proceso De renovación de la acreditación institucional Y para ello evalúan 12 factores importantes Yo, como ya te dije, soy Pau Más conocida como procesos académicos Ah, entiendo Pero ven acá ¿Cómo me vas a poner a mí en el centro de la labor de la universidad? O sea, que yo soy un más importante De hecho, sí La universidad propicia espacios para la discusión crítica Sobre temas como ciencia y tecnología, innovación, cultura, valores Y las relaciones de la sociedad y el Estado Ah, eso suena muy bien ¿Pero en qué me beneficia a mí? Para que participes Tenemos congresos disciplinares, simposios, foros La semana de la ciencia, encuentros de semilleros de investigación Academia colombiana de ciencias exactas, físicas y naturales, entre otros Ah, con estos eventos podré conocer muchas más personas de la U Tal vez uno que sepa de cálculo y me dé una mano Muy bien, Felipe, vas entendiendo el mensaje Pau, ¿qué hago aquí? Está lloviendo Tranquilo, Felipe Uy, hola Te traje aquí para contarte que hemos mejorado los resultados de las pruebas SaberPro En el periodo 2016-2018, aumentó el puntaje alcanzado en razonamiento cuantitativo, lectura crítica e inglés ¿Y cómo hemos logrado subir ese puntaje? Políticas institucionales y preparación Mucha preparación Mucha preparación Espérate ahí, tengo que contárselo a ella Buenas tardes, estudiantes Mi nombre es Laura y voy a ser tu profesora de inglés Por favor, comenzamos por introducirte a ti El Departamento de Estudios Generales e Idiomas ofrece talleres de inglés, cursos de francés, portugués, italiano y alemán Recientemente, el curso de coreano en alianza con IESEC Hemos firmado convenios con diversas editoriales y con la plataforma Duolingo Seguimos trabajando para fortalecer el dominio de las lenguas extranjeras Y muchos de nuestros docentes fortalecen sus competencias en una segunda lengua Hey you, over there Ok, come on, in English please Tell me, what is your name and how many languages do you speak? Hello, I am Felipe And where is the bathroom please? La Universidad del Magdalena estableció el uso eficiente de las tecnologías de la información y la comunicación TIC, como una de las políticas de desarrollo institucional CETEP es un centro de apoyo tecnológico integrado por un equipo de docentes, estudiantes y egresados que ayudan a la producción de contenidos pedagógicos para los docentes y otros proyectos audiovisuales Aquí se brinda apoyo para el uso de Office 365, Blackboard y se producen contenidos virtuales de aprendizaje Ah, acá es donde le dan soporte a la Blackboard Voy a cambiar mi contraseña porque la vez pasa intenté entrar y no pude Buenos días Buenos días, adelante, ¿en qué te puedo colaborar? Para cambiar la contraseña Sí, claro, ¿me regalas tu número de cédula por favor? 10-04 Y por último, pero no menos importante, la Universidad del Magdalena cuenta con programas académicos en seis facultades en los niveles de técnico, profesional, posgrado, maestría y doctorado A partir de la acreditación de 2016 se declararon programas académicos Además se ha renovado la acreditación por alta calidad de cine y audiovisuales, ingeniería pesquera y enfermería Ah, o sea que mi programa está acreditado Claro Felipe, además tenemos programas que recientemente iniciaron su proceso de acreditación por alta calidad Espera Pau, tenía clase, no lo recordaba No te preocupes, ya terminamos nuestro recorrido Cuéntame Felipe, ¿te gustó lo que viste? Sí, me siento muy afortunado de tener una universidad que se preocupe tanto por nosotros Fue un placer conversar contigo Felipe, ahora entra, te toca clase en este salón Pau, tú eres la niña linda Buena suerte Felipe ¿Puede ser tuerin? A la actualización de los clientes Perdón Según persistir